Revise su boleto antes de entrar, antes de salir de la ventanilla Se dio la salida y apareja rápidamente Spider-Man, se va a apuntar por un cuerpo En el segundo Texan Thunder, viene a presionar En el tercero va pasando Spiral por la parte interior En el cuarto lugar va quedando por la parte de afuera Latin Quality con llamativo Alligator Cheer En el último Rayo McQueen por dentro El número 6, AP Rebel, se va a apuntar por medio cuerpo En el tercero, viene avanzando por dentro Llamativo Texan Thunder, queda en el cuarto lugar Alligator tiene esta quinto, Rayo McQueen sigue último Ampliando su ventaja, AP Rebel, mantiene 4 o 5 cuerpos En el segundo lugar, está por la parte de afuera La favorita, Parmide En el tercero, viene avanzando llamativo AP Rebel, ampliando su ventaja Mantiene 7 cuerpos Segundo está Parmide En la parte de adentro, viene volando llamativo AP Rebel, se defiende llamativo Se acomodó segundo La favorita, está en el tercero sin fuerza A 300 metros AP Rebel, se defiende bien Mantiene la delantera con 2 cuerpos y medio Afuera llamativo, está segundo En el tercer lugar, por la parte interior Texan Thunder, AP Rebel, se defiende Viene, llamativo, está segundo Faltan 200 metros Adelante está AP Rebel Llamativo segundo Adelante está AP Rebel Logrando la victoria Llamativo, llega segundo Llamativo, llega segundo Después está Thunder Más atrás, Parmide Con Alligator Tiene La Ten Quality Último Rayo McQueen ¡Gracias por ver el video!